No puede ser, es imprescindible que el gobierno por favor escuche nuestro ruego. Somos los ciudadanos que estamos pidiendo que se invierta en seguridad, que se invierta dinero, que se invierta en recursos humanos, que se invierta tiempo, que sea la prioridad del gobierno, lo que es la prioridad de nosotros los guatemaltecos. ¿Salud, doctor? ¿El tema de la salud? Por supuesto el tema de la salud es importante, pero hoy por hoy nuestra prioridad número uno es el tema de la seguridad. Luego, por supuesto, tenemos el tema de la reactivación económica. No ha existido, paralelo al gasto en cohesión social, no ha habido una inversión en reactivación económica. No tenemos ingresos, entonces ¿cómo va a ser? Si no ganamos más ingresos, ¿cómo podemos nosotros esperar, contar con los recursos para las otras áreas? Doctor, ¿considera que la crisis económica del país también es parte de cohesión social, ya que se desvían los fondos de algunos ministerios para...? No, no creería que están relacionados directamente. A lo que me refiero es a lo que cualquier padre de familia puede entender. Uno cuenta con un presupuesto de su sueldo, puede gastar, yo qué sé, 100 que sales. Bueno, si 100 que sales es lo que puede gastar, puede gastar 100, no puede gastar 200, 300. Hemos llegado durante este gobierno al máximo nivel de deuda que Guatemala ha tenido en su historia. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hoy estamos pagando más en el servicio de la deuda que en el Ministerio de Educación. El servicio de la deuda hoy se lleva 9 mil millones de quetzales, solo en intereses de lo que debemos. No puede ser que sigamos prestando plata para regalarla. Deberíamos prestar plata para ser productivos. Uno en su casa va y saca una hipoteca, pero la saca para poner un negocio o no la saca para irse de vacaciones. Doctor, ¿viva piensa más adelante en alianzas? Viva piensa en una alianza con todos los guatemaltecos que quieran luchar contra la corrupción. ¿Cuál ha sido la inspiración del retorno a los caballeros? La inspiración es esto que usted mire aquí. Esto lo mire todos los días de semana, 7 veces cada sábado y 7 veces cada domingo. Mire usted la gente, la gente tiene necesidad. Los guatemaltecos ansiamos tener seguridad. Los guatemaltecos ansiamos tener un plan que nos lleve al desarrollo, que le dé un mejor empleo a nuestros hijos. Es imprescindible que aglutinemos a todos esos guatemaltecos para poder hacer de este sueño una realidad. Estas mujeres precisamente se han visto atraídas precisamente por el proyecto que anteriormente usted mencionaba, el mensaje de ellos. ¿Cuál sería? Guatemala necesitaba un partido que le abriera la puerta a la mujer. No por cuotas, no por exigencias. Sino por convicción. Y Viva le ha abierto la puerta a la mujer. Tenemos muchísimas mujeres en toda nuestra estructura partidaria y eso nos llena a nosotros de satisfacción. Pero no es lo único. Viva le ha abierto la puerta a la juventud. Usted mira líderes como Manuel. Un hombre joven guiando todo un departamento. En este caso es Quincy. Igual lo puede llevar a usted al Quiché o lo puede llevar a Totonicapán. Son jóvenes profesionales pertenecientes a una nueva generación. Idealistas, sanos, capaces, profesionales y con valores morales. Eso es Viva. Y por eso le abrimos la puerta a la juventud y a la mujer. ¿Con Manuel aquí en Tiquizate goza el apoyo del partido? Absolutamente. Es que aquí estoy rodeado de Manuel. Aquí nuestro otro Manuel. Hablaba del departamento, ahora le hablo del municipio. Manuel y Brenda acá en el municipio de Tiquizate gozan de todo el respaldo, de todo el apoyo y yo diría de corazón, del agradecimiento de toda la familia Viva por el esfuerzo y el trabajo efectuado. Viva, ¿se tienen aquí en Tiquizate? ¿Cómo ve precisamente el partido aquí ya en el municipio? Nosotros estamos contentos con los resultados que estamos viendo en cada municipio. Nuestros secretarios departamentales como Manuel Chinchía nos mantienen al día de lo que está sucediendo, de la actividad que genera cada uno de los líderes municipales. Y bueno, usted puede voltear a ver y mostrarle a los televidentes una muestra física real de lo que está pasando en Viva. Doctor, tropiezos con el Tribunal Supremo Electoral al inicio de la campaña. No tenemos tropiezos. El único tropiezo que nosotros hemos visto es la competencia desleal de los otros competidores que se adelantan, que se brincan la ley. Yo no puedo entender cómo alguien quiere gobernar el país y lo primero que hace es romper la ley. No lo puedo entender. Yo exigiría moral. Y moral es respetar la ley. ¿DPI o cédula? DPI y cédula. Porque los jovencitos ahora van a poder obtener su DPI, se la va a poder prioridad a los jóvenes, como ustedes saben, en el RENAP. Y con este documento tienen que ir a empadronar. Los que tenemos cédula, pues tenemos que guardarla y darle oportunidad a los jóvenes que están cumpliendo 18 años, votaremos con nuestra cédula. Espero que por última vez. Doctor, en el transcurso del tiempo que queda, ¿podrían quedar lagunas entre el DPI y la cédula para el día de la selección? No sé qué quiere decir la palabra lagunas. Los jóvenes que no pueden sacar su cédula, se les está otorgando el DPI. Que necesitamos seguramente que el proceso del RENAP se agilice, es un hecho. Pero no creo que hayan lagunas. A lo mejor en algunas sedes municipales... ¿La manipulación hasta cierto punto del partido oficial? Espero que no. Espero que no. Quiero creer que no. Esto es lo que se comenta aquí en la población de Ciccante, precisamente que hay charlas cercanas con el DPI y a redes. ¿Charlas cercanas? Ajá. Vícilos hacia el partido DPI y a redes. Pues en realidad le tendría yo que preguntar a nuestra gente local. Nos une con el DPI. Es una gran amistad, nos une un gran cariño desde muchos años en forma personal. Si hay pláticas, pues lo único que haríamos sería alegrarnos. Gracias.